Ve, por ahí yo vi que andaba un muchacho que no sirve como para nada. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Eh! Esto sí está lleno, loco. Yo me acuerdo... ¡Eh! Que sopa, cae la banda. Igualito de nini que yo, loco. Nunca... Ni trabajó, ni... Ahora que está casado se me trabajó. ¿Cómo están, mi gente? ¡Ah, hombre! ¡Qué va! ¿Cómo están, mi gente? ¡Bien! Yo vine a hacer como un casting hoy. Porque a mí me dijeron, ni que... ¡Eh, ven acá sola! Nini, tú tienes buena voz para cantar. Yo dije, sí. Tú tienes buena voz para cantar. Yo estaba loco. ¡Eh, tú tranquilo, que eso es como rapía! Yo estaba loco. Yo dije, ¡eh, Dios! Yo le solté una lírica. Pero me... Tú ves que ahora no tengo el instrumental. Pero aquí yo tengo el instrumental, ¿sabes? Espérate. ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama el forrente? El for... El forrente... El torrente, la vaina. El torrente. El picao de gallina, ¿eh? Gallino picao. ¡El gallino picao! ¡Venga! ¡Eh! 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 Ya me vino a dañar el show. ¿Qué haces aquí? Ni tú, ¿qué haces aquí? Modelando en la tarima. Sin los alomas ni rimas. ¿Qué diablos tú haces aquí? ¡Eh! ¿Qué pasó a ella? Yo también tengo derecho. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡A la mujer bonita! Eso es lo que dicen, ¿eh? ¡Nástima que no me quieras! ¡Ah! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Vine pa'l reto, viejita! ¡Vine pa'l reto, viejita! Porque seré trovador Ya que aquí pagan mejor Y como tan la cholita Tú siempre andas de arre, arre ¡Ja, ja, ja! ¡Compórtate, chiquillo, viejita! Si quieres mayor fortuna Estudia para abogados Que te nombren magistrados Igual que Moncada Luna ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Namá dijo la palabra trabajo Y me brote todo! ¡Ah! ¡Ay! ¡A la mujer bonita! ¡Ah, güey! ¡Yo me voy con ella! ¡O la madrugada! ¡Ah, güey! ¡O la mañanita! ¡Ah, ah, ah! ¡No la baila, no la baila, carajo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay! ¡Mamá, seré cotizado! ¡Mamá, seré cotizado! ¡Mejor que Tano Mojica! ¡Soy la paloma que pica En el gallino picado! ¡Chiquillo del diablo! ¡Qué paloma, ni qué paloma que yo te lo hice, baroncito! ¡Me carajo! ¡No lo arregla pegándola! ¡No lo arregla pegándola! ¡La carne dura pega! ¡La ropa sucia pega! ¡A mí pega! ¡Nini, tu apoyo es muy bello! ¡Nini, tu apoyo es muy bello! ¡Y ojalá te den contrato! Aunque ñarreas como gato ¡Tú cantas mejor que Cheyo! ¡Eso sí! ¡Mejor que Cheyo! ¡Sigue repartiendo canata! ¡Porque cantando no gana! ¡Eso sí! ¡Mamá, si nos recordamos! ¡Mamá, si nos recordamos! ¡Tú aldabas por tordo fijo! ¡Y quizás yo soy un hijo! ¡Del mismo Prudencio Ramos! ¡Que me leyes nunca me ha dicho! ¡Mi mamá otra foto nunca lo ha dicho! ¡Oye! ¡A ti no te da vergüenza! ¡Poneme marido! ¡Sí, que lo que te pasa! ¡Mamá, qué! ¡Hazte por decir Ramos! ¡Yo no lo recuerdo! ¡Recuerdo a... ¡Recuerdo a Tonito Vargas! ¡A Lilisa Maniego! ¡Al maestro Cano! ¡Ni uno de ellos me ha dado pensión a mí! ¡Cállate a dónde pasa! ¡Cállate a dónde pasa! ¡Cállate a dónde pasa! ¡Ay! ¡Ya anduve con un cantor! ¡Aunque no era panameño! ¡Adiós pueblo panameño! ¡Que viva nuestro folclor! ¡Vámonos así enseguidilla! ¡Vámonos! ¡Yo soy Nini! ¡Vámonos cantar! ¡Yo soy Nini! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí yo me peco! ¡Que viva nuestro folclor! ¡Yo soy Nini! ¡Por favor! ¡Fuerte el aplauso para estos grandes artistas de la cáscara! ¿Para el mundo? ¿Por qué no?